Bien, pues estamos de regreso y les doy nuevamente las gracias por seguir con nosotros. Gracias por continuar sintonizando las 6.20 y la 14.20 del AM. En este es su primer sistema de noticias. Les doy las gracias por atendernos en sus casas, en sus autos, en este bonito miércoles 22 de diciembre del 2021. Y que ya nos quedan dos días más para estar en Nochebuena y un día más, tres, para estar en Navidad. Desde este micrófono, pues les espero y les deseo a todos ustedes, pues que tengan un bonito, bonito festejo navideño con su familia. Y como bien lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, si nos vamos a reunir, debemos hacerlo responsablemente. Reunámonos con la familia más cercana. ¿Por qué? Porque también es muy importante reunirnos, acercarnos. En estos momentos en los que se ha visto que la depresión ha aumentado, no únicamente por el caso de la pandemia, sino también en estas fechas, hay personas que recuerdan mucho a sus seres perdidos, a sus seres familiares, o llegan momentos de añoranza que también es importante subsanar, y qué mejor cuando tenemos cerca a nuestra familia. Recibir ese abrazo, recibir ese consuelo, siempre trae felicidad. Entonces, usted busque la manera de reunirse con sus seres amados, pero hágalo responsablemente. Y mire, no es lo que tengamos en nuestra mesa, es lo que tenemos en nuestro corazón para compartir entre nosotros. Y de esta manera, pues también quiero recordarles que Primer Sistema de Noticias lo está invitando a usted a participar en su primer juguetón y abrigatón, en el cual nosotros estamos solicitando a usted tenga a bien donar artículos, sea de ropa para niños de 0 a 18 años, que sea ropa de invierno sin envolver y ropa nueva, o juguetes nuevos, no bélicos, sin envolver y que no requieran pila. Porque nosotros estamos esperando que en Tecate los niños no tengan frío y los reyes magos lleguen a tiempo. De esta manera, estamos invitándole a usted a que se una a esta bonita causa y traiga un regalo, traiga una prenda de vestir para uno de los niños que se encuentren en situación vulnerable, en situación diferente a la que se encuentren sus hijos. Estamos en este momento recibiendo sus donativos. El resto de este mes también estaremos recibiéndolo. Y hasta el 4 de enero, porque nosotros estaremos entregando estos artículos en el 6 de enero. Entonces, el centro de acopio es precisamente aquí, las oficinas de PSN Tecate, ubicadas en Plaza Cuchumá, de lunes a viernes con un horario de 8 y media a 2 de la tarde. Yo sé que es mucho más dar que recibir. Cuando nosotros damos, el corazón recibe esa vitamina y se puede ensanchar. Y qué bueno que usted tenga ese valor de fomentar en sus hijos, fomentar en su gente el valor del compartir, el valor de dar a otros. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en el cual requerimos todos de todos. Y bien, en otro contexto de noticias, quiero decirles que la Secretaría de Salud está reportando 23 casos de la variante Omicron en México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta el momento ya se han detectado 23 casos de la variante Omicron de COVID-19 en el país. Dijo que los casos se han reportado en cuatro entidades federativas e informó que el 70% de los casos encontrados no han sido vacunados. De acuerdo al informe diario de la Secretaría de Salud, hasta el lunes 20 de diciembre se tenían contabilizados 3.934.102 casos confirmados de COVID-19. Nuevamente estamos insistiéndole a usted, por favor, si nos está escuchando, que por favor acuda a vacunarse, acuda a tomar su vacuna porque es necesario. Las personas que se están enfermando son las que no tenían la vacuna. Peor aún, ¿verdad? Se ha visto que las personas que han estado muriendo, pues son personas que no tenían vacuna. Que sí, que si usted se vacuna y se llega a contagiar, pues va a ser mucho más leve y va a ser más rápida su recuperación. Sabemos que la vacuna no nos exime del contagio, pero sí nos ayuda mucho a que ese contagio no sea tan invasivo y tan agresivo. Entonces, por favor, cuídese usted y cuide a los que usted más quiere porque usted que está ahí en casa, sea responsable, vigile si tiene ahí a sus papás, vigile a los abuelos, vigile a los niños y cuídese usted porque finalmente esta tarea es trabajo de equipo. Batallar y luchar contra esta pandemia no es hacerlo de una manera aislada, es hacerlo todos. Y sobre ello, fíjense que va muy adelantada la vacuna patria en México. Y el licenciado Andrés Manuel López Obrador está haciendo un llamado a los ciudadanos a participar en la investigación de esta vacuna patria. El mandatario señaló que quienes no se han vacunado pueden ser parte de este protocolo. Asimismo, López Obrador mencionó que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, Marielena Álvarez, explicará los avances que se han tenido, los cuales anteriormente habían presentado en una reunión. La información del CONACYT detalla que se abrió una convocatoria para buscar voluntarios para el estudio fase 2 de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 que desarrolló el gobierno mexicano llamado Vacuna Patria. Entonces, si usted no se ha vacunado y quiere formar parte de este equipo de voluntarios, pues puede ponerse en contacto pues con las autoridades del CONACYT. Por otro lado, quiero decirles que los requisitos para participar como voluntario en este estudio de la vacuna patria, pues debe tener usted, ser mayor de 18 años, tener el esquema completo de vacunación con los biológicos Pfizer, CanSino, que es una dosis, Sinovac, Johnson & Johnson, que es una dosis, AstraZeneca, Sputnik y Moderna. La última dosis debe haberse aplicado por lo menos cuatro meses antes de participar en este estudio, no haber presentado enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días, no estar embarazada ni lactando, tener buen estado general de salud. En caso de presentar alguna enfermedad crónica con manejo médico, esta debe estar controlada y establece sus cambios en el tratamiento durante los últimos tres meses y no estar participando en ningún otro protocolo. Pues de esta manera usted ya conoce la información, si usted desea participar, pues es importante que tome en cuenta todas estas medidas. En otro ámbito de noticias, quiero comentarles que, pues está Protección Civil inspeccionando los centros comerciales de Baja California. Usted recordará que en las pasadas lluvias, pues hubo un colapso de un techo en un centro comercial y recordemos que ya para a partir de mañana jueves se empieza nuevamente otra tormenta que aparentemente va a empezar mañana jueves en la tarde, va a estar lloviendo durante el viernes, el sábado, poco el domingo y así estaremos pues pasando la Navidad con lluvia. Entonces, pues qué mejor, pues estar atento a que no surja ningún problema. Recordemos que es muy importante estar vigilando todos los lugares en los cuales nosotros estamos conviviendo, que sean lugares seguros. Entonces, Protección Civil dice, A raíz de los lamentables sucesos ocurridos en el centro comercial o tal el pasado martes en los que un hombre de 65 años falleció al quedar atrapado bajo los escombros de un derrumbe, la Dirección de Protección Civil estatal está llevando a cabo la revisión de todos los centros comerciales del Estado con el objetivo de prevenir que vuelvan a ocurrir este tipo de desgracias. El primer centro comercial de Tijuana al que se le realizó una revisión fue Plaza Río. Salvador Cervantes Hernández, director de Protección Civil, explicó el proceso que realizó en la plaza. Dice lo siguiente, hacemos una revisión documental, pero también se hace una inspección, una revisión visual. Si el personal de Protección Civil llega a identificar alguna situación que pudiera poner en riesgo, se pueden resguardar esas zonas, se pueden acordonar diversas zonas y solicitar otros documentos como los dictámenes estructurales, los dictámenes eléctricos, los propios dictámenes que evita la dirección de bomberos que son parte complementaria y anexa de los programas internos de protección civil. Pues de esta manera, pues estamos atendiendo un llamado de la población, porque fue la población la que sufre los estragos y qué lamentable el suceso de este señor de 65 años. Pero bueno, pues se está previniendo nuevos o posibles desgracias en un futuro. Qué mejor que prevenirlas. Y nosotros, vuelvo a hacer el llamado desde nuestras trincheras, también a hacer lo propio, porque finalmente, pues estamos en un lugar en el que las lluvias llegan y empezamos. Es en el momento cuando llegan las lluvias que queremos empezar a revisar nuestros techos cuando debemos hacerlo, pues antes. Quiero decirles también que la alcaldesa lleva Navidad en tu delegación a la subdelegación Los Pinos. Y hemos visto que ha estado muy, muy activa la alcaldesa. Desde el primer día de su gestión, la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez determinó que la política de su gobierno siempre será la cercanía con la ciudadanía, con los ciudadanos, como lo ha hecho en estas fechas decembrinas para mantener la unidad que caracteriza a los tijuanenses. Para la alcaldesa, quien acudió junto con su hijo Amir, estas fechas del año son para hacer, para agradecer y compartir. Por ello, decidió llevar la Navidad a las delegaciones y subdelegaciones con las que cuenta el municipio para compartir con las familias vulnerables una comida con tamales, pizza, pastel, bebidas y regalos. Acompañada del secretario de gobierno, Jorge Salazar Miramontes, la alcaldesa solicitó a Berta Godoy, representante de la comunidad, que ningún niño se quedara sin regalo y mucho menos sin una cena navideña. Fíjense que, que bien, y vuelvo a insistir en lo que últimamente he estado hablando. Estos meses, este mes, estos días, abren y sacan lo mejor de nosotros. Y que bueno, entonces nosotros también, desde esta cabina, pues estamos invitándolos a que, a que usted done un regalo, done una prenda de vestir para niños en situación vulnerable en esta ciudad de Tecate. Si usted quiere acercarse y traer su donativo aquí, a Plaza Cuchumá, en nuestras oficinas, pues estaremos nosotros agradecidos con este, con este bonito gesto de parte de usted. Muy bien, y quiero decirles también que, que inauguran Centro de Convivencia Familiar en Tecate. En el Encuentro Nacional de la Red de Ciudades Amigas de la Infancia, se puso sobre la mesa la necesidad de la atención de este tipo de recursos para cuidar a los niñas y niños adolescentes en la difícil situación de la pandemia de violencia familiar que está padeciendo no solamente Tecate, sino todo México, manifestó el alcalde durante la inauguración del Centro de Convivencia Familiar Tecate. El mandatario municipal acompañó esta mañana, la mañana de ayer, a la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, a la inauguración del Centro de Convivencia Familiar, que estará ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, en esquina con Páscuaro, o en el municipio de Tecate, que tiene por objetivo el proporcionar un lugar digno y seguro donde se dé la supervisión de convivencias, entrega y recepción de los menores con padres de proceso de separación. Pues de esta manera, pues está protegiendo a la infancia. Y sí quiero decirle, ¿verdad?, que durante este tiempo de pandemia el sector educativo sí estuvo observando que los casos de violencia estaban aumentando en casa, ¿verdad? Esto con los estudiantes y también el sector de salud, el sector de diferentes instituciones de gobierno, pues estuvieron observando que algunas familias, pues sí presentaron algún otro problema de violencia familiar. ¿Por qué? Pues finalmente están viviendo en un confinamiento, están viviendo, pues, encerrados en un lugar. Entonces, pues que esto provocaba el aumento en el estrés, el aumento en la ansiedad, y genera este patrón. Esto no justifica de ninguna manera ningún comportamiento de esta índole. Nosotros estamos únicamente dando la información qué es lo que está pasando. Y de esta manera, pues, usted debe de saber que en casa usted debe de proteger a los que más quiere y de qué mejor manera, siempre amándolos y cuidándolos. Pues desde la Alcaldía de Ensenada, quiero también decirles que se regalarán entradas para las atracciones de Navidad en el puerto. En apoyo a las familias encenadenses, el gobierno de Ensenada invita a participar en la dinámica para obtener cortesías para las atracciones mecánicas que están dentro del evento Navidad en el puerto. El director de Bienestar Social Municipal, Eduardo Vega Zamora, informó durante la transmisión del programa Presidente en Línea, que se cuenta con 4,000 boletos para entregarlos en forma gratuita a quienes deseen subirse a los juegos mecánicos. Destacó que Navidad en el puerto es un evento organizado por distintas dependencias municipales con apoyo del Centro Estatal de las Artes del CEART Ensenada, cuyas instalaciones son el sede de este evento. Y bien, pues qué bonito que durante estas fechas decembrinas, pues cada familia, cada lugar está teniendo su propio festejo, su propio gesto para participar y ayudar a otros en lo que requieran en sus casas. También ayer les comentaba que el amigo Marco Antonio Blasquez ya está también él iniciando su programa Reyes para los Reyes, en el cual está él también pues invitando a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo para llevar cenas navideñas, llevar obsequios, llevar cobijas, llevar sobre todo corazón a las familias que menos tienen. Bien, también quiero comentarles que que hizo Tijuana importante inversión en limpieza. El Ayuntamiento de Tijuana que encabeza la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez dio el banderazo de salida de tres tractocamiones nuevos adquiridos para el servicio de recolección de basura e hizo entrega de uniformes a empleados sindicalizados del Departamento de Limpia. La inversión que el Ayuntamiento de Tijuana hizo con recursos propios para la adquisición de los tres tractocamiones cuya capacidad equivale a 36 vueltas de un camión recolector fue de 14 millones 978 mil 474 pesos y con esto se contempla que la cobertura en el servicio de recolección de basura en todas las colonias de la ciudad es el 97% a partir de ahora será el 100%. Pues qué buenas noticias para la ciudadanía de de Tijuana y pues como ya lo comentamos anteriormente pues también la ciudadanía tecatense pues ya, ya muy pronto tendrá ese ese camión nuevo que estará ayudando, ayudando a las familias en la recolección de basura en este compromiso que bien ha tenido el alcalde Darío Benítez y que y que ha venido a subsanar el problema de la recolección de basura en Tecate en otro ámbito de noticias quiero decirles que se autoriza la píldora contra COVID de Pfizer en Estados Unidos el tratamiento oral en pastilla contra COVID que puede reducir el riesgo de hospitalización y muerte ya fue aprobado por la agencia reguladora de medicamentos en Estados Unidos y fíjese cómo poco a poco nosotros empezamos a ver que hay luz después del túnel sabemos que no ha sido fácil no ha sido sencillo estos ya dos años de pandemia hemos visto y hemos vivido las decaín desde nuestras casas pero que estamos aquí estamos en este mundo y poco a poco hemos estado viendo que se empieza a encontrar la solución a este a esta pandemia la solución no no está todavía completa nosotros debemos seguir colaborando llevando todas nuestras medidas de seguridad recordemos la higiene nuestras manos estarlas lavando frecuentemente con agua con jabón por 20 segundos y también estar estar frecuentemente utilizando nuestro nuestro cubrebocas cuando salgamos a algún lugar que hay gente que vayamos a alguna tienda y bueno pues también quiero decirles que hasta hasta la estación espacial se envían regalos y una cena navideña también para que nuestras personas que están allá disfruten en familia y disfruten en la amistad y recordar este hecho que marcó la historia de nuestro mundo de esta manera pues les agradezco a ustedes su atención yo le agradezco a Jorge Horta el análisis puntual y exacto de la noticia a Atenas Horta su ayuda en controles a usted que me da la atención en sus casas a Isis Dueñas su ayuda en edición yo soy Floridalma Alfonso y les agradezco que me reciban en sus casas a través de la información que en el 620 y en la 1420 del AM en este su primer sistema de noticias tiene para ustedes los espero mañana que es jueves viernes chiquito mientras tanto les deseo una feliz día y una feliz tarde y bendiciones hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video